Nacional, Nacional, Nacional Al que nunca se negó, la celeste fue un honor Va este candombe movido, de homenaje al tricolor Arriba los tricolores, dicen coro sin cesar La historia de nuestro fútbol comenzó con Nacional La historia de nuestro fútbol comenzó con Nacional Por este motivo tan particular, estoy orgulloso de ser Nacional Por este motivo de tanto valor, estoy orgulloso de ser tricolor Por este motivo de tanto valor, estoy orgulloso de ser tricolor Aquel 13 de septiembre, de piedra fundamental Gloria es de nuestro fútbol, gloria es de Nacional Aquel 13 de septiembre de 1903 Tiene rasgos similares del trepido 33 Tiene rasgos similares del trepido 33 Por este motivo tan particular, estoy orgulloso de ser Nacional Por este motivo de tanto valor, estoy orgulloso de ser tricolor Por este motivo de tanto valor, estoy orgulloso de ser tricolor Dieron fama a la celeste, los aguerridos campeones Y aquel triunfo y sus hazañas, son puñados de emociones Arriba los tricolores, siga el coro sin cesar La historia de nuestro fútbol comenzó con Nacional La historia de nuestro fútbol comenzó con Nacional La historia de nuestro fútbol comenzó con Nacional